Nicaragüenses conmemoran el Día Internacional de la Mujer en uno de los momentos más difíciles de la historia del país, en el marco de un gobierno irreversiblemente autoritario. Además, Régimen Descabeza, otra veintena de ONGs, uno de los edificios confiscados, fue convertido en un centro de talento creativo al estilo Camila Ortega. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Y Marlin Balmaceda. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este miércoles 8 de marzo de 2023. Yo cierro mis ojos, profundo, profundo, y en mi interior encuentro la voz de mi madre, la voz de mis hermanas, la voz de mi sobrina, la voz de mis amigas. Respiro, veo en mi interior, escucho, y es la voz de mis ancestras. Y de ahí sale la fuerza. Es la voz de las mujeres que nos han precedido y las que nos acompañan ahorita. Es esa voz que nos dice, sí podemos. No es chiche, pero sí se puede. Esas son las palabras de Ana Margarita Vigil, feminista y activista política, quien estuvo encarcelada y aislada en la dirección de auxilio judicial conocido como el Nuevo Chipote durante más de 600 días y sometida ahora al destierro. Perseguidas, desterradas, sin nacionalidad y sin planes efectivos ante la alta tasa de femicidios, así reciben las mujeres nicaragüenses este 8 de marzo. En el Día Internacional de la Mujer, este sector ni siquiera tiene derecho a marchar en el país. A criterio de feministas, las condiciones evidencian un fuerte retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la existencia vigente de una deuda histórica por parte del Estado de Nicaragua. A pesar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen el discurso de la equidad de género y la restitución de los derechos de las mujeres, muchas féminas conmemoran la fecha desde el exilio forzado y otras en espera de justicia por la muerte de sus hijos o familiares asesinados por operadores del Estado. Las también excarceladas políticas y expatriadas, Tamara Dávila y Suyén Barahona, refieren que, sin embargo, las mujeres nicaragüenses deben celebrar el coraje y la hermandad en medio de la represión. Ambas son víctimas directas del régimen. La dictadura hasta les limitó el derecho de comunicarse con sus hijos durante su arbitrario encarcelamiento. Este fue el mensaje de las dirigentes de la organización UNAMOS en este día especial. En estos días abrazo infinitamente la hermandad, la solidaridad, la sororidad entre nosotras, las mujeres nicaragüenses dentro y fuera, alrededor de todo el mundo, y la capacidad que hemos tenido de reinventarnos, de agenciarnos, de trabajar por una Nicaragua y una vida sin violencia, sin violencia física, política, con alegría. Nos faltan 35 personas presas políticas por liberar. Nos falta justicia para centenares de familias. El retorno de miles de nicaragüenses en el exilio. Una Nicaragua libre de dictaduras, en donde podamos todas y todos finalmente abrazar a nuestra familia. Marta Candelaria Rivas Hernández, de 44 años, es la única presa política del régimen de Ortega y Murillo. Se trata de la mujer que se negó a declarar en contra del padre Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime. Rivas se retractó de haber sido supuesta víctima de agresión a manos del sacerdote, como había afirmado ante medios sandinistas. Y en castigo, la justicia del régimen la condenó a cinco años de cárcel, señalada de cometer falso testimonio en contra del Estado. Las organizaciones también recordaron este día a las 16 nicaragüenses víctimas de femicidio en lo que va del año, la mitad de ellas asesinadas en el extranjero. El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir indica que las víctimas tienen entre 18 a 59 años y los crímenes han dejado a 15 menores en la orfandad. Las feministas han hecho reiterados llamados al gobierno a darle cumplimiento a la Ley 779. Indican que las cartillas que ha publicado el Estado y las reaperturas de las comisarías no están dando resultados. La articulación feminista de Nicaragua también señala que entre el 2017 y 2020 se presentaron 18 mil denuncias de violencia sexual, pero solo un 19% fueron llevadas a juicio, sin que ello garantice condena para los agresores. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Calit, alertó que las mujeres nicaragüenses atraviesan uno de los momentos más difíciles de la historia del país, en el marco de un gobierno irreversiblemente autoritario. En el Día Internacional de la Mujer, Camila Ortega, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en compañía de otras funcionarias del régimen, dio por consumada la confiscación de las instalaciones de la cerrada Fundación Puntos de Encuentro. Según la extinta ONG, Puntos de Encuentro fomentaba, entre otros, la igualdad y poder de decisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Era un espacio para compartir y contribuir a la disminución del abuso sexual, disminución y violencia en la familia y en la sociedad en general. El régimen, por su parte, decidió tomar el edificio para instalar talleres de cocina, moda, fotografía, marketing digital, maquillaje, diseño de interiores, entre otros, bajo el visto bueno de Camila, quien es coordinadora general de la llamada Comisión Nacional de Economía Creativa. Desde diciembre de 2018, el régimen ha cerrado más de 3.200 ONGs. Este día no fue la excepción. A través del Ministerio de Gobernación disolvió seis organizaciones sin fines de lucro que brindaban atención a niños y adolescentes, que según el régimen, pidieron su cancelación de forma voluntaria. Entre ellas se encuentran la Fundación de Ayuda al Niño, Niña y Adolescente con Cáncer y Leucemia, Funanca, Fundación Merced, perteneciente a la Iglesia Católica Dominicana, la Asociación para Niños Nefropáticos, ANEF, y la Asociación Ministerio Pentecostés Poder de Dios. Esta última disuelta supuestamente por la falta de recursos económicos para ejecutar proyectos. Además, canceló la personalidad jurídica de otras 20 ONGs, según Gobernación, por incumplir las leyes que las regulan. En la lista se encuentran la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua, Asociación de Mujeres con Cáncer, la Asociación Cristiana Internacional Libres en Cristo y el Centro de Producción Más Limpia de Nicaragua. El régimen de Ortega no se ha limitado en la lista de asociaciones a cancelar. Ha disuelto casi la mitad de las más de 7.000 ONGs registradas en el país, mediante decretos que afectaron a asociaciones culturales, religiosas, deportivas, científicas, de prensa, desarrollo comunal, educación y salud, según denuncias de organismos de derechos humanos. Indican que el objetivo de Ortega es destruir el tejido social, con el afán de concentrar y fortalecer su dictadura, acaparar la cooperación internacional y usarla para seguir reprimiendo. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, quien es hermano del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó a realizar una tregua santa para evitar que el país embarque en un caos brutal. Además, el exjefe del ejército de Nicaragua, exculpó a su hermano mayor de los crímenes de lesa humanidad, de los que es señalado por organizaciones internacionales. Mediante un artículo de opinión publicado por Ortega en el diario La Prensa, propone que las partes nacionales deben cesar la alta confrontación de odio, exclusión. Distintos opositores en el exilio redes son intransigentes y alientan a la venganza sobre estos gobernantes y se oponen tajantemente a la negociación, esperando que el gobierno estalla violentamente, refirió el exgeneral. Las autoridades de la Universidad Juan Pablo II emitieron un comunicado en el que manifiestan encontrarse profundamente tristes ante la cancelación de la personalidad jurídica de la Casa de Estudios Superiores, orientada por el régimen de Daniel Ortega este 7 de marzo. Afirman que estarán a la voluntad de las orientaciones del régimen para entregar las instalaciones y registro académico. Además, la universidad estará en permanente comunicación con la comunidad educativa, informando de los procedimientos a seguir en el traspaso ordenado de nuestra Casa de Estudio a las autoridades. Ya son 19 universidades privadas canceladas por la dictadura de Nicaragua. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló que el despojo arbitrario de la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada y de 18 cámaras empresariales en Nicaragua debilita más el frágil ambiente empresarial del país. El gremio empresarial de la región también ha advertido que la ilegalización de la patronal amenaza el crecimiento económico y la estabilidad de Nicaragua. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.